¿Qué pasa en Vilelas? ¿Está bien su amigo, el pelado? Sí, sí, por supuesto. Lo que me dicen de Vilelas es que hubo un triunfo, claramente, del oficialismo, pero que hubo mucho corte de boleta. ¿Mucho corte de boleta? Sí, sí, para gobernador, sobre todo. Mucho corte. Hubo un triunfo, por supuesto, del Colo González, para la intendencia, pero mucho corte de boleta. Bueno, en Zaspeña, ahora vamos a estar con Edgar Caris, que está justamente ya preparándose para hacer un análisis con nosotros. En Zaspeña hubo corte de boleta, mucho corte de boleta. Por un lado iba Bruno Cipollini, Bruno Cipollini como precandidato a intendente, y Esdero como candidato a gobernador. Bueno, similar es lo que se dio aparentemente en Vilelas. ¿Será que repartieron los mismos radicales? ¿La gente fue y cortó? No sé, no sé. Bueno, tengo datos aquí de Colonia Elisa, muy buena elección de Pedro Maidana, es el candidato más votado en Colonia Elisa, y estaría siendo un triunfo muy significativo de Capitanich en Colonia Elisa, con una pésima elección del ser de Gustavo Martínez. En presidencia de la plaza está Diego Bernachea, también fue el vocal de Lotería Chaqueña, y también intendente ya hace varios periodos, creo que va por el tercer periodo, sí. Tercer periodo es el candidato más votado en presidencia de la plaza, está acá a 100 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Sí, muy cerquita. Sí, sí. Pero a nivel provincial, Marcelo, lo que podemos decir hasta ahora es que el oficialismo no ha tenido una muy buena elección, por lo menos con los números que nos están llegando hasta ahora. Tenemos que tener en cuenta de que se sigue realizando, por supuesto, el escrutinio y que los números probablemente se vayan modificando también. Claro, tiene mucho que ver porque las mesas que llegan primero son las de Resistencia. Después hay que ver cuando se carga y se espeña, que es significativo. Y también tengo datos de General San Martín, y atención con estos números, porque lo decíamos, difícil elección para la familia Leiva. Algunos le dicen el clan Leiva, porque está Mauro Leiva, Aldo Leiva y la intendente de Colonias Unidas, que no recuerdo el nombre en este momento, el nombre, pero el apellido es Leiva. Claro. Por eso, bueno, ¿qué dicen el clan Leiva? No sé, dicen así. Bueno, me dicen que Fabián García, que es candidato del SER, estaría arriba en la cantidad de votos. Ya había hecho buenas elecciones en las anteriores legislativas. Que sorprendió bastante también, ¿no? Sorprendió muchísimo, y sería una de las localidades donde mejor elección hace Gustavo Martínez con el SER. General San Martín. Ya viene también de cuatro gestiones de Leiva, cuatro o cinco gestiones de Leiva, dos gestiones de su hijo, y hay un gobierno en... ¿Y por qué se hace factor, Marcelo, de justo General San Martín? ¿Es por el candidato que llevaron? El candidato de San Martín es Leiva, es hijo de Aldo Leiva, que fue ex intendente y además ex combatiente de Malvinas. Un hombre que trabajó mucho dentro del peronismo para que llegue también Jorge Mito Capitanich a la gobernación. Básicamente tiene que ver con peleas internas. Fabián García era gente que trabajó para que Leiva llegue a la intendencia y hoy está compitiendo mano a mano. Y no sé si para septiembre no es elegido intendente García en San Martín. Vaya un abrazo especial. Tenemos mensajes de la gente en YouTube. Saludo para Juan Carlos Rodríguez, que nos está viendo desde Córdoba. Saludo para John Paez. Y el saludo especial para Gabriela Carmen del Rosario Manino. Gran amigo de ellos. Gracias por lo que dicen, por el trabajo y de todo el equipo. La verdad que es una enorme satisfacción tener estos mensajes. Nahuel Salazar también. Gracias, gracias Nahuel. Sos un genio vos. También John Paez. Y un saludo especial a mi profesor de Biología, Raúl Collazo. ¿De Ugrati? De General Pinedo. De General Pinedo. Usted vivió en tantos lugares que no sé ya de dónde son sus profesores, sus amigos. Hijo de viajante. Andábamos por todo el interior del Chaco. Raúl Collazo, que es uno de los dirigentes más destacados del gremialismo docente. Actualmente integra a Tech. Es compañero de Rosita Petrovich. Ah, Rosita Petrovich, le mandamos un gran saludo también. Siempre muy cordiales ellos. Marcelo, están escribiendo en redes sociales preguntando qué novedades hay o tendencias para la localidad de Fontana. Fontana tenemos una buena elección de Roda, pero una elección muy digna de Viti también. Digna, digo. Digna. Digna es que no fue tan mala, digamos. No fue mala como la de Pepo. Claro. Pero son números que teniendo en cuenta llevar un candidato o un precandidato con una tendencia provincial baja es difícil después. Está Guillermo Arrieta, me dice, con datos también desde redacción. Sí, Marce. Bueno, tenemos actualización de lo que es la página oficial del Tribunal Electoral y habla de, está bastante complicada la página como suele ser a esta hora, cae por momentos, después se reactiva. Bueno, con un 9,39% escrutado, 277 mesas, representa esto. Allí tenemos, te digo, por frente electoral. El frente chaqueño, 45,37. Y juntos por el cambio, 41,57. Allí muy peleado, 10.000 votos más o menos para Polini, 8.000 votos para Leandro Esdero. Más o menos. Luego se ubica la corriente de expresión renovada, 6,23%, algo así como 2.800 votos. Libertarios en acción, 1,15 y unidos por la gente, 1,44. Son algunos de los porcentajes que se están dando. Y tengo un municipio, perdón, el frente integrador me faltó, el frente integrador de Don Chillo, exactamente, 1,89. Y tengo un municipio que ya tiene el 80% de las mesas escrutadas, queda una sola sin escrutar. Enrique Urien, los pagos de Liliana Pascua. Sí, la familia Cantero, la familia Ledesma. Bueno, el saludo especial también a la familia Saucedo, de Charaday, Enrique Urien, toda esa zona. Bueno, en Enrique Urien, con el 80% de mesas escrutadas, el frente chaqueño obtiene un 73% de los votos. Y en segundo lugar se ubica, juntos por el cambio, con 12% de los votos. Bueno, aplastante derrota. Sí, sí, sí. Aplastante derrota de Capitanich y Liliana Pascua. Exactamente, sí, sí, sí. Casi el 80% de votos en eso. En Villa Verted, el frente chaqueño estaría obteniendo más del 70%, aproximadamente, también con un escrutinio bastante avanzado en la localidad de Villa Verted, los pagos de Don Cheruc. Don Cheruc, claro, claro, exactamente. Que quería ser precandidato a gobernador también, menos mal que no fue. Porque, bueno, dejémoslo ahí. Y no, bueno, no es fácil. Mucha gente quiere ser gobernador y yo también quiero ser presidente, pero diga que me voten. Bueno, te digo Miguel Sotelo, lo ubicás, ¿no? San Bernardo, gran amigo. También la capital provincial de la primavera. El abrazo para la familia Siri, para la familia Tour, para la familia Balú de San Bernardo. Bueno, en San Bernardo, por más del 60%, obtuvo una victoria el frente chaqueño también, según los datos que nos reportan nuestros compañeros allí del centro. Miguel Sotelo, Miguel Sotelo. Miguel Sotelo, Miguel Sotelo. Gente que era dirigente de Gustavo Martínez y que actualmente después está trabajando con Jorge Milton Capitanich. Una localidad donde era muy fuerte. Usted se recordará, Guillermo. Sí, 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 absolutamente. El peronismo con la familia Tour, estuvo el padre, el hijo de intendentes. Bueno, después le costó mucho a Miguel Sotelo. Tres veces se postuló para ser intendente de la localidad de San Bernardo. Y bueno... La tercera la vencida. La tercera la vencida, exactamente. Bueno, estoy tratando de ingresar a lo que es Presidencia Roque de San Espeña. La página del Tribunal Electoral está bastante lenta la página. Así que bueno, vamos a ver si podemos actualizar en algunos minutitos nada más. Y en lo que hace a... Ah, bueno, ya lo dije. A nivel provincial, cómo iban más o menos los porcentajes. En San Espeña, 13% de mesas escrutadas. Ahí está. A ver cómo vamos. Son 35 mesas, más o menos. Porque es un porcentaje importante, el 13%. Y ya vamos a ir con Edgar Cari, que está con Miguel Alegre, para que nos haga su análisis. Bueno, mirá, en Presidencia Roque de San Espeña tenemos el Frente Chaqueño con el 34,18%. Sí, sí, que sería Jorge Milto Capitanich. Sí, y Juntos por el Cambio con 49,6%. Dentro de Juntos por el Cambio, 1.600 votos para Polini, 600 votos para Leandro Esdero, hasta ahora. Así es, así es. Es un lugar donde realmente está muy fuerte Polini, porque hizo la alianza con Bruno Chipolini y con Cádiz Peche. Bueno, me decían, ayer, hasta hoy estuve en Presidencia Roque de San Espeña, me comentaban que Polini prácticamente no pisó Presidencia Roque de San Espeña. Depositó toda su confianza en el chipolinismo allí, muy fuerte por cierto, prácticamente no pisó, no hizo campaña Polini. ¿Resistencia tampoco pisó? ¿Polini? Yo no lo vi acá en Resistencia. No, yo tampoco lo he visto. No es que lo vi mucho, en ningún lado. Acá se concentró en Aida Yala. En Aida Yala. Es una estrategia, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y bueno, se hizo fuerte y se afianzó en lo que es el sudoeste. Es su zona. Es su zona. Abrazo grande para la familia Slack de Coronel Durati, para la familia Euler, la familia Covertin, la familia Valenzuela de Golondrinas Norte, y la familia Cabrera y Sánchez. Dora Sánchez y don Mecho Sánchez nos están viendo por YouTube, nos están viendo. Qué bien, ¿eh? Qué bien anda internet en algunas zonas. Sí, güey. Ellos tienen 80 años prácticamente los abuelos. Ah, viste que hay que actualizarse. Ya nos veían cuando estaban en el canal de los tíos, en el canal de los primos, y ahora nos están viendo por YouTube. Ya seguramente nos van a ver después. Tenemos. Tengo un saludo para vos, Marce, que nos llega nuestro número de WhatsApp, y es un amigo, un colega con quien trabajé muchos años. Saludos para el querido amigo Marcelo Rubiolo de Daniel Botec, de Presidencia Roque Sáenz Peña. Qué grande, qué grande. DLT16, la gente allí de la radio. Abrazo grande, abrazo grande, Daniel. Hace años que nos vemos con Daniel. Y también un saludo para Pepo Aranda, que nos está tomando en FM La Región. Nos está tomando Pepo Aranda en San Bernardo. Están escuchando esta señal.